La mujer de la llanura de los juncos es un cuento vietnamita sobre el papel que desarrolla la mujer o que desarrolló la mujer en la guerra contra los yanquis. Bay, la protagonista del cuento, siempre quiere quedarse con sus hijos un rato más. Desea contemplarlos, saboreando la comida. Desde hace tres meses los yanquis quieren concentrar a la población en un lugar situado en el distrito Mayanna. Cañoneaban despiadadamente la zona todos los días. Así empieza el cuento, la llanura de los juncos. Espero que te guste. La mujer de la llanura de los juncos Apenas terminó de comer la señora Bay, se oyeron los estallidos del cañoneo en una aldea situada al otro lado del campo de arroz. Eran los disparos del cuartel Mayan contra las aldeas liberadas. Para Bay, eso no era más que una señal de la hora, las seis de la tarde. Junio es la temporada de lluvia y de trasplantación de arroz. La noche cae muy rápido. Afuera una oscuridad lechosa cubría el campo. Los campesinos circulaban y conversaban por las orillas del río salpicando el ambiente con risas y voces. Ahí, su hija mayor, le dijo sin dejar de comer, —¡Vete, mamá! Voy a arreglar la casa. Ya es la hora de ir al campo. Pero Bay quería quedarse un rato más. Deseaba contemplar a sus hijos saboreando la comida. Desde hacía tres meses los yanquis querían concentrar a la población en un lugar situado en el distrito Mayan. Cañoneaban despiadadamente la zona todos los días. Arrojaban bombas de fragmentación y napalm. Su aldea, como otras de la llanura de los juncos, se extiende con barracas y huertas a lo largo de las riberas del río. Cada casa tiene playa y embarcadero. Después de esas barracas y huertas, se hallan inmensos arrozales que rodean el río y se extienden hasta el opaco bosquecillo de las aldeas vecinas. Los helicópteros en grupo de tres o cinco volaban rasantes a lo largo del río y disparaban indiscriminadamente sobre el camino y los botes que aparecían bajo su vista. Todas las casas y huertas fueron atacadas. A veces, entre dos ataques, hacían exocortaciones por bocinas. Utilizaban también todo tipo de música, moderna, tradicional, y de vez en cuando una cinta con el llanto lastimero de una criatura. Recurrían a todos los medios, pero nadie abandonó la aldea. Se dispersaron temporalmente las casas del río para adelantarlas en el llano. De esta forma, los helicópteros para atacar tendrían que serpentear y hostigar a cada casa por separado. La señora Bay también evacuó su barraca. A los treinta y seis años tenía ya seis hijos, tres farrones y tres chicas. La mayor de doce años y el más chiquito de dos. Su esposo, cuadro revolucionario de la provincia, los visitaba a veces. Bay alimentaba a toda la familia, trabajaba en la producción agrícola y había recibido de la revolución más de una hectárea para tierra cultivable sin bestia de tiro. Durante la cosecha tenía que trabajar con otras familias para que ellas le ayudaran a arar la tierra. Además de los trabajos agrícolas, pescaba durante la temporada de agua, con diversos medios, red, vara, nasa, etc. Por la noche sacaba pescados y por el día los salaba o preparaba salsa. Nunca estaba sin hacer nada. En los ratos ociosos se dedicaba a mejorar los refugios que conservaba bien camuflados y limpios. La aldea había sufrido varios bombardeos. Su casa también incendiada una vez y destruida otra, pero los refugios siempre quedaban firmes. Sus hermosos y fuertes hijos eran admirados por toda la gente. Bay tenía una sola deficiencia. No asistía con frecuencia a las reuniones de la aldea. Tengo muchos hijos. No puedo ir temprano. Mis hijos no me dejan ir. Permítanme regresar antes. Al verla defenderse siempre con el mismo argumento la gente le tomaba el pelo. Muchos hijos, entonces ¿por qué pares tanto? Ella contestaba vivamente también en broma. Tengo un rebaño de chiquillos en mi barriga y cada vez que mi esposo regresa ellos dicen ¡Presente! Todos se daban cuenta de su situación y nadie la trataba mal. Bay, en reciprocidad, cumplía siempre los acuerdos de las reuniones. Después de cada parto, Bay lucía más fuerte y bonita. Pero las continuas evacuaciones y trabajos hicieron que adelgazara mucho. Los helicópteros cañoneaban a diario. Cada dos o tres noches llegaba escondida los aviones de chorro a bombardear la aldea. Por eso, Bay no se atrevía a concentrar a todos los hijos en una casa. La barraca que estaba a orilla del río fue dividida en dos casuchas y situó una a siete metros de la otra. En cada casita preparó tres tipos de refugio, uno con gruesas paredes de tierra para protegerse de los ataques nocturnos, otro contra los helicópteros y el tercero para refugiarse de los bombardeos realizados por aviones de chorro. Bay tenía que abrir seis refugios en total, trabajo que no podía cumplir ella sola. Pidió la cooperación de los vecinos quienes le ayudaron a acabar la tierra y como los enemigos atacaban diariamente y por lo tanto no se podía demorar el trabajo de los refugios. Tuvo entonces que poner a trabajar a los tres hijos mayores. Trabajando día y noche pudo terminarlos en quince días. Luego dividió a la familia en dos grupos para ocupar las casas, los hijos grandes en una y en otra ella con los tres más chiquitos. Por la noche casi no se podía dormir. Cada vez que oía ronroneo de los aviones se levantaba de un salto y metía a sus hijos en el refugio. Al conocer las penosas tareas de la esposa el marido tuvo la idea de pedir un trabajo en la aldea con la intención de ayudarla en el cuidado de los hijos pero ella lo rechazó inmediatamente. Si puedes alimentarlos dijo quédate con ellos yo me voy a luchar al oír eso el esposo tuvo que renunciar a sus propósitos pero siempre que los helicópteros y los aviones de chorro atacaban la aldea pensaba en su marido si hubiera si hubiera estado en casa en esos momentos su vida habría sido menos penosa con menos preocupación y angustia mientras acariciaba al chiquillo de dos años imaginaba que él se burlaba de las bombas y balas para estar con ella y con sus hijos la presencia imaginaria del esposo la ayudaría a ahuyentar a los enemigos y todo saldría bien se decía a sí misma que al irse los aviones yanquis y al salir del refugio le pediría al esposo que regresara enseguida pero tan pronto se iban los aviones y sus hijos salían sanos y salvos del refugio para reunirse con ella se le disipaban como por encanto las ideas compartía la alegría con sus hijos y reanudaba sus faenas cocinar reventar ropas y arreglar refugios desde la evacuación sólo comían juntos por la tarde servía el desayuno y el almuerzo en las dos casas separadas para evitar la sorpresa de los helicópteros yanquis la hija mayor se encargaba de una y ella de otra aunque las dos casas estaban cerca extrañaba mucho a sus hijos separados los niños sentían igual y ella tenía que asustarlos a gritos o amenazarlos con pegarles para obligarlos a estar en la casa destinada un solo instante de calma y todos estaban ya a su lado de nuevo la comida de por la tarde era esperada ansiosamente los varones de la otra casa al sentir el olor a pescado frito y ver el humo que salía de la cocina se asomaban a la puerta para preguntar ¿está servida la mesa mamá? mamá ¿podemos ir ahora? y ella solo tenía que hacer un gesto para que todos estuvieran rápidamente presentes sin embargo ninguno entraba enseguida a comer los grandes rodeaban a los chiquitos y comenzaban a mimarlos besuquearlos a jugar con ellos después cansados de divertirse iban a comer la comida de esa tarde era un caldo hecho con pescado y además pescado frito a los niños les gustaba mucho y se atracaban golosamente la madre al contemplar la escena ya no tuvo ganas de salir de la casa aunque era la hora de ir al campo encendió un cantil y lo puso en medio de la bandeja para que la llamita iluminara suficientemente los alrededores los seis hijos mofletudos y bonitos tenían los ojos profundos y poco melancólicos como los de su padre se parecían bastante pero cada uno tenía su particularidad la hija mayor a pesar de sus doce años tenía las virtudes de una persona madura comía con lentitud y reservaba lo mejor a sus hermanos el segundo de diez era el más pícaro y travieso de todos su juguete preferido era el tirapiedras la tercera de ocho delgadita con ojos brillantes y labios finos hablaba de manera precipitada y saboreaba los pedacitos como un gato el pescado el cuarto cabeza de coco calladito pero bravo tenía seis años comía lentamente pero siempre se reservaba todo el pescado la quinta de cuatro años era dócil como un conejo aún no sabía manejar bien los palillos que sólo utilizaba para llevar el arroz a la boca mientras el pescador lo cogía con la mano el más pequeño sentado en el regazo de la madre comía lentamente qué bello hogar se oyó una voz desde el río tía Bay ¿está una en la casa? era la voz de la guerrillera Lam Bay volviéndose le contestó espérame oye ven acá un momentico frotó ligeramente la cabeza del chiquito y lo dejó en la cama quédate con tus hermanos hijito voy para trasplantación duerme con tu hermanita la entró en la casa era una muchacha robusta de 18 años llevaba colgado un rifle un pañuelo rayado cubría su cabeza y parte de la cara en una mano tenía un pico de bambú que servía para trasplantar en tierra dura una cartuchera una cantimplora y una bola de arroz envuelta en un nylon abarcaban su cintura la y la sobrina la sobrina la sobrina del marido de bai al verla los chiquitos corrieron a su encuentro va el segundo fue más rápido en llegar mi prima la sobrina tiene un fusil se balanceó prendido al arma al ver a la primita la mayor le amonestó va qué haces para qué quieres el fusil va parecía no ir la voz amenazadora de su hermana seguía alando el fusil lo que obligó a la guerrillera a inclinarse un poco y gritar ay mi sobrino suéltamelo es un fusil de verdad y no parece a tu onda los más chiquitos se apartaron de su prima pero va no dejó de agarrarse al fusil la señora bai que estaba dando los perniles del pantalón para protegerse de las sanguigüelas se levantó basta ya va va retiró la mano del fusil pero no se alejó de su prima miraba a la a sus hermanos y a su madre y preguntó ¿por qué no tienes fusil mamá? bai lo miró enojada basta de tonterías vete a tu habitación anda el pobre niño no sabía el motivo de ira de su madre se quedó callado a punto de llorar la pregunta del niño le recordaba el asunto de la entrega del fusil ante la se sentía avergonzada y preocupada en los últimos días se habían entregado armas a todas las familias para rechazar a los helicópteros las familias grandes recibieron dos o tres y todas las casas menos la suya tenían ya fusiles se le preguntó varias veces pero ella aún continuaba indecisa si hubiera si hubiera estado todavía joven o soltera lo habría recibido desde los primeros días pero ahora tenía seis hijos a los cuales debía llevar al refugio cuando vinieran los aviones enemigos solamente esto le costaba bastante trabajo y una vez todos en el refugio se veía obligada a estar con los demás chiquitos pues ellos solo se tranquilizaban con su presencia entonces cuando podría entrar en combate los hijos la seguían siempre como su propia sombra combatiría con los niños a su lado además ella misma no quería alejarse de sus hijos en los momentos de peligro por lo tanto para qué recibir un fusil si no podía combatir para alardear con los vecinos no había pasado ya ese momento si los niños se quedaran tranquilos en el refugio podría salir para abrir fuego contra los helicópteros pero eso no sería más que revelarles el blanco lo que atraería sin duda a los aviones entonces los refugios donde estaban sus hijos serían destruidos completamente así pensaba ella cada vez que se trataba lo del fusil esa idea le perseguía siempre era mejor actuar como lo hacía se consolaba a sí misma y trataba de no pensar más en ello este problema también provocaba ardientes debates en las reuniones de la aldea unos querían que ella tomara un fusil mientras que otros opinaban lo contrario debido a los muchos hijos que tenía que cuidar la señora va y cavilaba analizando su situación no deseaba tener el fusil pero si todos querían entonces no podría negarse sin embargo como el recibir o no el arma era voluntario y nadie la obligaba y ella seguía vacilando trataba de olvidarlo cuando esta vez por casualidad su hijo le recordaba el problema que le había disgustado va seguía calladito los demás se miraban sorprendidos después después de dar los perniles del pantalón vai cubrió su cabeza con un pañuelo echó el nylon sobre sus hombros cogió el pico de bambú y salió en compañía de la al alejarse de la tibia casucha aún olorosa de comida aspiró a plenitud del aire puro del campo una ligera corriente de frío hizo detener a vai dio media vuelta entró en la casa y dijo a sus hijos con voz ya dulce ay quédate con vai y saúl va lleva tu anam para la otra casa pueden jugar un rato más sin encender la luz voy a la trasplantación de arroz y regresaré temprano una vez en la orilla del río lang se puso delante y vai la siguió lentamente de vez en cuando volvía a la cara buscando con la mirada a sus casas y los refugios donde estaban sus hijos al venir los aviones yanquis de repente se sintió intranquila detuvo sus pasos por un momento quiso regresar para continuar aconsejando a sus hijos pero no sabía qué más decirles suspiró profundamente y aceleró la marcha hasta alcanzar a lang amanecía días atrás el campo aún estaba limpio anegado de agua roja y revuelta ahora se revestía de verde los ando de arroz a pesar de que se realizaba la labor en plena noche sin candil ni luna las matas iban quedando en filas rectilíneas a lo lejos se oía el rugir de los aviones de chorro pero la neblina dificultaba verlos más allá tres aparatos pequeños como una mano daban vueltas y picadas sobre el túbido bosquecillo se oían los estadillos como truenos de las bombas de balines torbellinos de humo blanco se levantaban cada vez más altos los campesinos regresaban el sumido de los aviones de reacción y los estallidos lejanos de las bombas no preocupaba a esos hombres acostumbrados ya a la situación seguían caminando tranquilos con el pico en la mano y el fusil al hombro iban despacio por los senderos vecinales hacia sus caseríos pero Bay sentía impaciencia solo pensaba en sus hijos caminó más rápido hizo que Lan se pusiera a la cabeza de la fila casi corría dando tropezones y cayendo continuamente apenas llegaron a un bosque de Trambau donde comenzaba la huerta situada en la orilla del río cuando aparecieron los helicópteros venían de Ví Long rápidamente los aldeanos se dispersaron buscando los refugios los que aún quedaban en el campo se metieron en los refugios a todo lo largo de los diques La y Bay entraron en una trinchera la guerrillera preparó el fusil sin perder de vista a los helicópteros Bay desarmada no hacía más que acacharse y mirar hacia donde estaban sus casas tres helicópteros HU-1A que solían disparar ráfagas muy largas revoloteaban atrás del bosquecillo y arrojaban infinidad de proyectiles sobre el objetivo luego disparaban a cada casa y al campo de arrozales el fuego de los fusiles repetía la agresión desde todas partes y los aparatos enemigos recibían un nutrido fuego los estampidos se parecían al estallido del maíz al ser tostado no se veía la trayectoria de las balas pero se sabía que una red de fuego rodeaba los aparatos por cualquier parte que volaban sonaban enseguida secos disparos metidos en medio de un intenso tiroteo los helicópteros cobraron altura para ponerse fuera del alcance de los fusiles una vez lejos de la concentración de fuego descendieron de nuevo para atacar las casas menos defendidas Bai comprendió en el acto que se dirigían a la zona del árbol Gao donde estaban sus casitas evacuadas los helicópteros iniciaron el ataque la madre pálida y temblorosa no supo sino gritar ¡Lan! ¡Fuego! ¡Lan! ¡Fuego! Lan lanzó el fusil y disparó dos veces pero se encontraba tan lejos que los disparos fueron inútiles allá los helicópteros seguían destruyendo el caserío Bai apoyado los brazos sobre el brocal del refugio gritaba como loca ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Duro! ¡Compatriota ¡Fuego! clavó fuertemente el pico en el borde del refugio y reclamó lastimosamente ¡Pobres hijitos míos! desesperada se arrancó de la cabeza el pañuelo y lo tiró al suelo violentamente un instante después arrebató el fósil de su sobrina saltó del refugio y se dirigió hacia donde estaban los helicópteros no tomó por el bosquecillo como los demás sino por un atajo que cruzaba el campo raso y disparó hacia los aviones enemigos corrió derecho al caserío al verla arriesgarse los aldeanos salieron de los refugios y la siguieron de nuevo comenzaron los disparos los helicópteros no pudieron resistir el fuego tuvieron que emprender la retirada perseguidos por el ataque de los aldeanos cuando se extinguió el ruido de las hélices la gente regresó con calma a sus casas Bai entró a su patio sin entregar el fusil Alan una vez frente a las casitas llamó a sus hijos los niños fueron a su encuentro ahí salió primero llevando al más chiquito todos madre e hijos se reunieron en el patio Bai tendió los brazos para recibir al nene los demás expresaron su alegría cada cual a su manera echándose encima de la mamá todos querían hablar al mismo tiempo con el más pequeño en un brazo alargó el otro como si fuera a abrazarlos contemplando a los niños brotaron lágrimas de sus ojos sin darse cuenta de la emoción de la mamá Ba el más pícaro de todos saltaba contento al ver que ella llevaba un fusil un fusil un fusil de verdad es tuyo mamá no la abrazó como los demás se acercó al arma y trató de quitársela desde esa misma tarde Bai pidió a Lang que le ayudara a abrir un refugio más este refugio estuvo a unos 20 metros de los de sus hijos y situado bajo la sombra de un matorral era el refugio individual que le serviría de puesto de combate en esta lucha contra los yanquis pensó la señora Bai la madre ha de tener el fusil para cuidar a los hijos y desde entonces al igual que sus vecinos nunca dejó de llevar puesta el arma Don tamboi 16 de diciembre de 1960